Goku Black ha conseguido el Ultra Instinto y es más fuerte que Bills, contra 7, os imagináis un Goku Black con Ultra Instinto sería brutal, venga, primer personaje contra Goku Black Ultra Instinto, Yajirobe, bueno, empezamos bastante mal Segundo personaje para nosotros, hemos empezado bastante mal con ese Yajirobe, no hacemos absolutamente nada y con Slug tampoco Tercer personaje, y a ver, me has dicho que es más fuerte que Bills, así que lo tenemos complicado, aunque yo creo que Goku Black si consiguiese el Ultra Instinto no sería más fuerte que Bills, pero bueno, Bulma, oye, estos personajes tío Cuarto personaje para nosotros chicos, y o nos sale algo ya, o elfísima, vamos a ver nuestro cuarto guerrero Hit, bueno, con este ya podemos hacer algo más, poco, pero algo más podemos hacer Y vamos con nuestro quinto personaje, y venga, ya que hemos pillado carrerilla, vamos a ver si nos sale un Jiren, un Jiren bastante top Sexto personaje chicos, y parece que está mejorando bastante la cosa, venga, nuestro sexto personaje, vamos a ver cuál es Goku Rose Y séptimo y último guerrero, ¿creéis que podemos llegar a ganar con Jiren Hit y Goku Rose? Y vamos a ver, y bueno, y Gohan Super Saiyan 2, este yo creo que no va a hacer mucho ¿Creéis que podríamos llegar a ganar? Aunque si me han dicho que es más fuerte que Bills, yo lo dudo, pero si no es más fuerte que Bills, yo creo que sí